Bueno, ¿cómo se hizo su vinculación con América? ¿Cómo llega? ¿En qué condiciones contractuales, Jorge? Bueno, de hecho ya tengo dos años de contacto con el WAPOR, la vinculación fue ya con mi agente, se me hace la propuesta y la verdad que desde el principio desde que supe que tenía la posibilidad de llegar acá, siempre tratamos de que las cosas salieran de la nueva manera, de lo más pronto posible y bueno, gracias a Dios se pudo salir todo bien, como esperábamos. Sí, háblanos un poquito de su trayectoria, de su carrera, ¿cómo ha sido, Jorge? Bueno, tuve la posibilidad de llegar a los 15 años a la candidatura futbolística, tuve la fortuna de hacer mi preparatoria de juguetes juveniles, ahí tengo la chance de poder debutar y después de haber completado el suramericano llega a la oferta del WAPOR y ahí pues tenía el pase de conocer el fútbol europeo, que tuve la chance de poder jugar en Valladolid con un torneo de nena y ahí el profe Ismael Rescaldo ya que era dirigido en Envigado, me llama cuando ya estaba en el dependiente de Medellín, me llama y me dice que si desearía estar pues con el equipo y yo sin pensarlo voy y creo que después de esa experiencia, que era mi primera experiencia ya, un equipo grande, un equipo ya de mucho más exigente y la verdad que bueno, y ahí salgo para el fútbol mexicano, después de un año regresé a Colombia a llegar cuatro meses a Envigado porque ya llegaba de México con la expectativa de poder llegar a un grande y pues ya no se dio la posibilidad y quedé esos cuatro meses donde no pude competir por lo que llegó la pandemia y de ahí ya he tenido mi inclusión con Envigado, paso por Nacional, llevo mi año donde ya y una experiencia bastante horrible y ahorita con Nacional, con América gracias a Dios.